Desde el jueves en la tarde prácticamente a través de diferentes plataformas digitales empezó a circular un documento de la empresa de transportes blancos que brinda el servicio de varias urbanas y también algunos sectores acá en el cantón de Pérez Celedón. Este documento que les vamos a mostrar a continuación que dice lo siguiente. Les informamos que a partir del próximo 1 de julio de 2023 las siguientes rutas saldrán de la parada autorizada en el parque de Pérez Celedón y no del mercado municipal. El Ollón, Quebradas, Morazán, San Andrés y San Luis. Es de vital importancia tener que, claro, que a partir del sábado 1 de julio estas rutas no pueden hacer uso del mercado municipal por lo que les agradecemos realizar al encargado respectivo todas las consultas del caso para aplicarlo correctamente. A raíz de este documento en TV Sur Noticias empezamos a investigar un poco de cuál es la situación, qué es lo que pasa en estos casos. Por esa razón nos vinimos hasta acá, hasta la terminal de autobuses y logramos también conversar con algunos usuarios quienes nos manifestaron que, bueno, a través de las plataformas digitales se enteraron de esta noticia. ¿Y cómo lo toman? Bueno, aquí sus impresiones. Sí, el día de hoy andando aquí en el mercado, ahorita conversando con una amistad me comentó que no, a partir de mañana ya no se viene a abordar el bus de Barrio San Andrés y de Morazán, de Quebradas. Tengo 27 años de vivir ahí en el Barrio San Andrés y tengo 27 años de hacer servicio, uso ese servicio y ahora me estoy enterando de que ya no va a salir más de acá. O sea, desconozco cuáles son las razones, verdad, por las que hay ese cambio, porque hay... ¿Y como usuario qué opina? Ya, y este, aquí es un lugar muy cómodo para venir a abordar el bus principalmente el bus de San Andrés, verdad, por el de Morazán sí hay una parada allá por el, cerca del Banco Nacional que ese, comúnmente ahí ha sido todo el tiempo. El bus de Quebradas también se abordaba de aquí, es un lugar cómodo donde puede uno estar tranquilo. En la época de verano, para esperar el bus allá en Morazán es muy fuerte el sol, verdad, uno tiene que asolearse si llega con tiempo ahí mientras que acá, ahí puede estar a la sombra, o sea, como le digo me sorprende, sí me sorprende el cambio. Yo lo vi ahí en una, en un... que nosotros tenemos un grupo ahí y ahí veí eso y a mí me parece como tan... que no, la verdad no me parece bien porque nosotros que ya estamos mayores y venimos a comprar acá ¿cómo vamos a ir hasta allá arriba? ¿Hasta el parque? Hasta el parque, es difícil, ¿verdad? Yo no sé, yo no estoy como de acuerdo, pero ya, es lo que deciden. ¿Considera que faltó información un poquito sobre este tema? Sí, porque yo hasta ayer me di cuenta de esto. Pues toma por sorpresa, entonces. Sí, sí, sí. Sí, estoy muy triste por eso porque hay que ir más largo con los diarios para allá pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se enteró de la noticia? Eh, mi esposo me dijo, porque él trabaja en la reforma y me dijo que ya el bus se agarraba allá desde a partir de mañana, sí. ¿Va a haber un poco? ¿Considera que hubo falta de información y todo eso? Ya, yo no sé si será falta de información, pero ya hay que, lastimosamente y hay que hacer caso a lo que ellos dicen, así hay que hacer. ¿Cuál es la situación que se maneja? Bueno, aquí les explicamos algunos detalles. La empresa Autotransportes Mopalé, que muchos conocen como Transportes Blanco, tiene 22 rutas de buses que salen de la terminal de autobuses en San Isidro de El General. De esas rutas, cuatro no llegarían más a partir de este primero de julio a la terminal, como son Quebradas, Morazán, El Hoyón, San Andrés y San Luis, por lo que ahora la salida será frente al costado norte del parque de San Isidro de El General. A raíz de este tema, consultamos a la Oficina Administrativa del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses, donde nos indicaron que por parte de la empresa no se tiene ninguna deuda pendiente y que se había llegado ya a un acuerdo de pago. Además, confirmaron que en efecto, el pasado 28 de junio recibieron un documento de la empresa, señalando que ya no utilizarían los ramales para estas rutas. Por ello, buscamos la posición del alcalde Jeffrey Montoya, quien por medio de mensaje nos indicó que es una decisión propia de la empresa de autobuses y analizan el caso para conocer si proceden el Consejo de Transporte Público. También, en TV Sur Pérez de León buscamos la posición de la empresa. Le escribimos un mensaje a la administradora de la misma, Stephanie Blanco, quien nos solicitó nuestros correos electrónicos para enviar por escrito la respuesta y posición de su representada. Posteriormente, recibimos una llamada de David Oría, colaborador también de esta empresa, consultando al respecto e indicó que nos haría llegar la posición por escrito. Ya acercándonos al cierre de edición, escribimos a Loría nuevamente para conocer la posición y nos manifestó que estaban redactando la respuesta. Sin embargo, no la tuvimos antes de la publicación de esta noticia. A raíz de esta situación, también buscamos la posición del Consejo de Transporte Público, que es el ente rector en esta materia, con el fin de conocer si existe alguna autorización para este cambio. En el departamento de prensa nos indicaron que harían la consulta al respecto, pero al cierre tampoco tuvimos la respuesta a este caso. En TV Sur Pérez de León damos seguimiento a esta noticia. Así que a partir de este sábado primero de julio, estas comunidades que le mencionaba se tendrán que tomar, no acá en la terminal de autobuses en San Isidro del General, sino más bien a un costado del parque San Isidro del General, como son las comunidades de Loyón, Quebradas, Morazán, San Andrés y también San Luis. Así que es importante para que la población tenga muy en cuenta estos detalles. En cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.